Que onda Pablo Damos, ya por fin estoy aquí después de tanto Que hondita mi Alan, que bueno que regresas carnal Y que bueno que eres el primero en conectarte Porque ya me urge seguir sacando los traumas que traigo F Contreras 316 Dice Hola Pablo, acá la dosis Ninera en Twitch Que hondita carnal, Alef Contreras Este, si la dosis Ninera pero por Twitch esta vez Ya saben que aquí andamos Que chido que vinieron, la neta es que Este, todavía sigo muy decepcionado, traumado No, 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 no sé, no me hallo Y ha estado triste la situación No, después de esta derrota contra los cardenales Que la neta si me, si me, si me sacudió Yo, yo veía todo Muy probable que podíamos ganar Y fue un juego horrible Alanskion bajo 17 Dice Feo como perdieron esos Rams, ¿verdad? Pobre del equipo que tenga que enfrentar los enojados esta semana XD Ahí te encargo Porque aparte Perdieron contra los titanes Que son un trabucote Y van que volan Ya vimos que sin Derrick Henry No pasó gran cosa Y vienen enojados Y traen a Von Miller Antonio Sol Dice Hola Pablo Que bonita Antonio Suscriptor ¿Cómo estás carnal? Go Niners Go Niners Este Pues bueno Vamos a empezar Vamos a jugar el juego Debo decirles que voy a He estado pensando la estrategia que voy a utilizar hoy Voy a utilizar una estrategia Que creo yo Que es como debería de jugarle San Francisco a los Rams Si es que queremos tener alguna posibilidad De ganar el domingo El lunes por la noche Yo creo que Shanahan ya se tiene que quitar de cosas Y si va a empezar a improvisar Pues que improvise chido Voy a utilizar la estrategia que utilizó en la peritema A ver si me funciona Pero bueno Vamos a jugarlo ya Vamos a jugar El partido De lunes por la noche Contra los Carneros de Los Ángeles Monday Prime Time Perdón Monday Prime Time Venga Vámonos Es en el Levi's Stadium En el saladísimo Y maldito Levi's Stadium Donde no hemos ganado absolutamente Alans Guión bajo Nothing Dice Por lo menos sabemos que Brunskill jugará su mejor partido de la temporada Jaja F Contreras Así es amigo Así es amigo Dice Si esto fuera fútbol Con el arquero y nueve colgados del palo Jajajaja Necai que sí Si fuera fútbol Casi casi va a ser como Sería ver como a Italia Contra Trinidad y Tobago Algo así La verdad es que no tenemos con queso Para las quesadillas No hay como enfrentar a los Rams en esta ocasión Y es la primera vez en mucho tiempo que sé que no vamos a ganar Pero aquí lo voy a intentar y voy a utilizar mi estrategia Esa estrategia que yo creo que puede funcionar No Este Matthew Stafford es el mejor coreback de la liga en este momento Y Copper Copper El mejor receptor Y van a enfrentar a uno de los peores perímetros de la NFL Que es el de los Niners en este momento Aunque la defensa contra el pase no es tan mala En general Asombrosamente El perímetro es de risa Con Kirkpatrick Que yo no sé Cómo puede seguir en el equipo Y luego que Josh Norman ya según se lastimó No sé qué vamos a hacer La neta es que ya no tengo idea de qué vamos a hacer Neta de netas Raheem Monster No lo vamos a sentar Vamos a tratar de meter al roster con el que según yo vamos a ahogar Aunque Madden haga sus cosas Vamos a intentar jugar como Con lo que hay Y por lo que yo creo que jugaremos Y como yo creo que tendría que jugar San Francisco para ganar este partido Pero vamos a iniciar pateando Ustedes cómo vieron carnales Alan Francisco Antonio Ustedes cómo vieron Qué pasó Por qué perdimos Alan Gion bajo 17 Dice No superó que con él nos hizo tres hijos No lo superamos nosotros Ni los acereros Yo creo que los acereros son los más enojados Por qué no jugaba así en Pittsburgh Y nosotros Por qué se le ocurrió venir a jugar así aquí Pero vayan todo pasa por una frontal Ya por qué les digo Yo creo que a los A los A los A los carneros hay que jugarles preventivo ¿No? Pero Tratando de cubrir el pase Yo creo Y algunas carguillas por ahí Hasta ahí Vamos a hacer algunos cambios El Contreras 316 Dice Perdimos porque este roster está desmotivado y rendido Me debo imaginar que el camarón debe estar quebrado Yo creo que sí amigo Yo creo que Ya se está Se está perdiendo el locker Se está perdiendo el casillero Yo creo que Shanahan ya lo perdió De hecho Su secretaria Elaya Mitchell Trey Sermon Y Jeff Wilson Todavía no está disponible Ya debería de estar Pero no está No, ese no Eh, idiota Otra vez Pero sí Se ve un equipo desmotivado Sí se ve un equipo ya Como que sin ganas de De mucho Yo creo que ya van a empezar en el Entrar en el modo En el modo este Mejor me voy a cuidar No me voy a ayudar a lesionar Y mejor ya empiezo a pensar en el próximo año Yo creo que por ahí va a ir la onda ya No, Richie James Casi ahí Jalen Hort Casi ahí Alans Guión bajo 17 Dice A mí me está empezando a caer mal Brandrops Fumbla Ayux F. Contreras 316 Dice Lo de traer al lance Y declarar a Jimmy G Como prescindible Debió romper el ánimo Rompió el casillero F. Contreras Sí Lo de Brandon Fumbla Fumbla Ayux Sí ya Ya es una cosa ridícula Aaron Banks No Daniel Brunskill Ya se meterá Mike McClinch Ya quedó fuera toda la temporada Y yo creo que ahí hay que meter a Jalen Moore No hay de otra Jabón Kinlow El poderosísimo Jabón Kinlow Ya quedó fuera también A Nick Bosa Eric Armstead Linebackers Bueno es así Al Zahir Fred Warner Espero que ya juegue Eh Eh Drey Greenlow Si no mientras estará Marcel Harris Esquineros Jason Barrett No está Entonces vamos a tener que meter a Emmanuel Mosley Y el 2 vamos a meter a ¿Quién está? Ya ni Jaja Clinton Dix Ni no Pues ya no tenemos a nadie Pues así Kevin Williams Bruce F.T Jimmy Ward está afuera Así que vamos a tener que meter a ¿Dónde está? Alans Guión bajo 17 Talano Fanga Dice Si en ese draft me enojo que no agarraron a Lambo Yeudi Imagínate ahora Si en ese draft me enojo que no agarraron a Lambo Yeudi Ah sí No es que ese draft yo no entendí por qué fueron por 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 Tarbarios Mur Pues aquí en Meto Este Yo no entendí neta que no entendí por qué fueron por 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 Yabón Kinlo Un bust Pero Cantadísimo Horrible Y yo no entiendo Como hay gente que lo defiende al señor Yabón Kinlo No O sea Ni al caso Pero vamos a hacer una misión suicida Contra los Contra los carneros Ya metí de segunda Yo al depth chart Que es contra el que nos vamos a rifar F.Contreras 316 Dice Es que con Kinlo Donde a donde Dice Es que con Kinlo Ahí les encargo a Kinlo Yo no No es que lo odie Yo no puedo odiar a un jugador de los 49 Jamás lo odiaría Pero la neta es que no ha hecho nada Costó mucho Dejamos ir a Wagner Porque ese era su proyecto De Nuestra inteligentísima Directiva Y pues nada Y pues mi estrategia defensiva de entrada Ya no me está funcionando Entonces vamos a tener que cambiar Pero si tengo que ir por Stafford ¿Por qué? F.Contreras 316 Dice Además de invocarlo como Candyman Si pasa roto Difícil que algún día tenga experiencia Pues no Por ahí alguien me decía Que en el tercer año Que sigue su tercer año Y no tiene nada de experiencia El señor Kinlo Y así yo no veo Cómo puede aportar Absolutamente nada A los Niners La neta Bossa Es el único que se rifa Bossa Es el único que se rifa En esta línea defensiva Armset Pues sí Está jugando mejor Pero pues al final Tampoco se traduce En Grandes resultados Está complicado El panorama Lo hizo muy complicado La neta Bien definido ¿Dónde? Ya los paré Bien Si funcionó mi estrategia Y ahora Van a ver Mi sorprendente Estrategia ofensiva Richie James Vean Lo saqué De todo No está ahí Es que ni siquiera Están los jugadores Que deberían de estar Y eso que ya se actualizó La vez pasada Pero vamos a iniciar Con Garopolo 316 Dice Pablo ¿Tú crees que si York Habla personalmente Con Harbo Lo pueda convencer? Pues mira Tendría que haber Demasiada humildad Del lado de Jeff York De Jet York Y yo Neta Duro que eso suceda Duro que eso suceda Pero mira Si se juntaron Los Guns N' Roses Después de que Cementaron la Mouser Si se juntaron Los Caifanes Después de que Después de que Markovich Desrubó El nombre Yo creo que Todo puede pasar Pero la neta Si lo veo Muy complicado Amigo Bien Ya salí De la zona Tercera Y vamos a hacer algo Que es lo que Creo que ya Se tiene que quitar De cosas Chanahan Y hacerlo Esto es lo que Voy a hacer Lo que hizo En la pretemporada Yo creo que ya Es hora de Es hora de Intentarlo todo Vamos a alternar A Garofalo Y a Dance Gatfani 05 Dice Hola Eh Chubole Esa es la estrategia Señores Vemos a Lance Para desestabilizar A la defensa De los Rams Que no sepan Ni quien les va a pegar Seguimos dejando Adentro Formación de pase No Formación así Que no sepan Que va a pasar Y aquí puede ser Pero vean También lanzapases Y ahí está Entonces los Rams Dirían Y ahora Que demonios Hacemos Hola Gatfani Como estas Bienvenida Bienvenida amiguita Que buenas ganas Por acá Y ahora Vamos a meter Gatfani 05 Dice Pero ya no quiere hacer Los Shanahan Frankuti 911 Dice Aquí es la terapia De rehabilitación Para fans Niners Es correcto Aquí es donde Nos venimos a desahogar Y a sacar Nuestros traumas Dice Pero ya no quiere hacer Los Shanahan Que ya no quiere hacer Gatfani Que es lo que Ya no quiere hacer Shanahan Ay se le cayó De las manos Así como Díganme ustedes No abandonemos El ataque terrestre No abandonemos El ataque terrestre No cometamos Errores de Shanahan Dice Ya no quiere ganar Gatfani 05 Dice Intercalar a Jimmy y Tra Intercalar Intercalar Ah Si No quiere hacerlo Pero yo espero Que pueda ver esto Y aprenda Un poquito Que vea Lo que puede pasar Dice Yo no quiere sorprender Con alternativas En ofensiva Pues si Pero se inventa Cada cosa Que yo neta Logo no entiendo Yo creo que Lo debería de intentar Yo creo que al menos No lo No lo juzgaríamos Saludos Pablo Ya damos por perdida Esta temporada Jacobo ¿Cómo estás? Pues ya mira Yo creo que Si no le ganamos A los Rams Lo cual veo Muy Improbable Yo no creo Yo creo que No va a pasar Se acabó Nos van a dar El tiro de gracia Los Rams El lunes Yo la neta Lo digo Que espero Es que no sea Una humillación Porque va a ser Prime Time Todo el mundo Va a estar viendo El juego En nuestra casa Y si los Rams Nos aplastan Híjole Va a ser tristísimo Y va a ser Shockeante Eso neta Que pase de Lance A Brandon Ayou Que pase de Troy Lance Me lo saque de la chistera Pero aquí seguimos con Lance Dice Lo bueno de dar Por perdida la temporada Es que se puede experimentar Y probar cosas Para la próxima temporada Es correcto amigo Es lo que estoy haciendo En este momento Ya probar cosas Touchdown Que ole ¿Eh? Alternando a Lance Y a Garopolo Para que la defensas No sepan Ni que va a pasar Ni que les vamos a hacer Si va a correr Lance Si va a lanzar Si Garopolo Que va a hacer Ahí está Y ahí está Elaya Mitchell Que le ponen El 34 En lugar del 25 Pero bueno Elaya Mitchell Poniendo Los primeros puntos Del partido Dice Yo tampoco Pero yo lo estoy haciendo Yo Ahí si le pueden hacer Llegar este video A Mr. Shanahan Yo creo que no sería Mala idea Lo intentó en la pretemporada Y salió muy bien No sé por qué A estas alturas Y con el escenario Que tenemos No lo intentan Dice Brian David a los Niners Brian David a los Niners Pues no Mira Ahí empiezan a sonar nombres ¿No? Doug Peterson También es uno Que empiezan a A nombrar El ex Head coach De las Águilas De Philadelphia Eric Bayenemino El coordinador defensivo De los jefes El coordinador ofensivo De los ¿De quién? De quién? De los Ay de quién No me acuerdo Pero también hasta Josh McDaniels El coordinador defensivo De los Patriotas Por ahí anda sonando Entonces Empiezan ya a sonar nombres Y yo creo que Precisamente por eso Shanahan tendría que Dejarse ya de cosas Empezar a intentar Lo imposible Porque Frankuti 911 Dice Ya no sé ni qué pensar Miller y Donald Contra nuestra línea ofensiva Va a ser una pesadilla Ahí está Salzagir Corre 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 No me estorbes Touchdown A ver Yo no sé si Hay que pensar Miller y Donald Contra Va a ser horrible eso Dice Nos pasará una Aplanadora por encima Con la nueva Adquisición de De los Rams Dolly Miller Imagínate Von Miller Y Aaron Donald Dice Hola familia Que onda de blitz No importa Bienvenido Ya hemos ganado 14-0 Dice Don Pedersen Estaría encantado Porque aquí está Su muchacho Nate Su fiel Ja ja Frankuti 911 Pues sí A ver Si no es Hargo No quiero a nadie Dice La pesadilla De Donald Y De Donald Y este Y Miller Contra Compton Y Ronskiel Si va a ser Una cosa Horrible Cuanto Hasta cuando Tiene Le dieron Contrato Por 6 años El año Pasó a Shanahan Entonces cuéntale 2020 T21 V2 3 4 Hasta el 2025 Está Shanahan Con los Niners No recuerdo De cuanto fue Su contrato Pero si se le deben A la nota Razón por la cual Tampoco lo van a dejar Ir Así de fácil Ya salimos A The Blitz Doctwikterson Estaría por su muchacho Si no es Hardbook No quiero a nadie Pues sí Yo creo que Yo creo que Está a cañón Que llegue a Hardbook Pero pues yo creo que A muchos Pero es que miren También hay algo que pasa Y eso es una onda De No Que maldición Ja 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 Tenemos que aguantarlo Todavía 3 años más Bien 3 años más Amigo Pero yo creo que El próximo año El próximo año Si no da resultados Le van a meter Tijerazo al señor Este Kyle Shanahan Ya es insostenible Igual Ni acaba el 2022 Y lo andan corriendo Pero ya veremos Qué pasa Ahí están las RPOs Con Trey Lance Y aquí dicen Ah caray Ya va a estar Trey Lance Pues no Qué creen Que les voy a meter A Garopolo Dice Mejor hay que exigirle Que nos deje bien Al Lance Y ya que se vaya Es que eso es lo que Le va a exigir Eso Gadfani Es lo que le Le va a exigir York A Shanahan O me recuperas Mis rondas del draft O me entregas Mejores resultados Porque la neta Yo así no juego Chavo Hemos armado un equipo A tu capricho Y no puede ser Que no estés Dando resultados Jacob Delfian Bien Dice Sería interesante Que se quedará Como coordinador Ofensivo Pero un HC Más efectivo Y con carácter Frankuti 911 Pues sí No sería mala idea Neta Yo creo que más Es que Coach Debe haber un nuevo gerente Nuevo staff De acondicionamiento físico Línea ofensiva Entrenador de receptores Sí Yo también Creo que Es que creo que Hay muchas cosas Que se tienen que hacer Touchdown Estamos haciendo la chica Señores Pueden creer eso 20-0 Sobre los Rams Alternando a Lance Y a Garopolo Que vole Fíjate Fíjate que Shanahan Yo creo que Después de San Francisco Dice A mí no me preocupan Tanto las primeras rondas Que se dieron Porque sé que Miami No hará nada con ellas Y los Niners Tampoco lo harían Ja 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 Eso está bueno Pues es que sí La neta es que Los mejores jugadores De los Niners Salvo Bossa Han llegado en rondas Muy Ya muy bajas Las primeras rondas Han sido unos fiascos Horribles Este Y pues bueno ¿No? Y sí Pues Miami No Miami No puedo creer Todas las rondas Que ha tenido Y no ha podido hacer Absolutamente nada Esa es Una cosa Pero es que miren Pasa algo Muy Y platico con mi hermano Que es del fin Y es lo mismo Coincidimos Un equipo que no tiene Línea ofensiva Y que no se esmera En armar línea ofensiva Ni que un core Va a funcionar Neta Dice Nunca he visto Que un HC baje A coordinador No creo que alguien Acepte la degradación No creo haya pasado Nunca Según yo no Y no Tampoco creo Es lo que se va a hacer Acerat Shanahan No se va a bajar ahí O sea no se va a bajar En ese barco A coordinador ofensivo No lo va a hacer Seguramente Si Shanahan No funciona En San Niner Si se va Seguramente algún otro equipo Lo va a jalar De coordinador ofensivo Que es lo que En donde si funciona Pero como head coach Ya vimos que se está Quedando corto Dice Para el siguiente año Se van cuando menos Siete jugadores De la pésima secundaria Y línea ofensiva Van a lidiar con el dinero Vamos a tener Una pesadilla administrativa Si Es que de hecho Si tú te das cuenta Todo el perímetro De los Niners O casi todo el perímetro De los Niners Nada más tiene contrato Por un año Entonces lo más probable Es que pase eso amigo El perímetro se va a desmantelar Y a ver como le hacemos Dice Digo línea defensiva Perdón F Contreras 316 Dice Pero seamos sinceros Todo hacía parecer Que la OL de este año Pintaba bien Pues es que si amigo O sea imagínate Decías bueno McClinch ya no creo Que juegue peor Y Aaron Banks Pues por eso Se draftó En una segunda ronda Dice Exacto los HC Que no la hacen Se regresan a coordinadores Y yo creo que es el futuro De Shanahan Pero pues acá Tenemos que ver Que vamos a hacer Con lo que hay Alans-17 Dice Algo como Dan King Que hace un año Era coach Y ahora está de coordinador En Dallas Es correcto Y así han pasado muchos White Phillips Y este El que está Con los Con los Ah como se llama Con los Pues con los cardenales Es este Que usa su coordinador Defensivo El negrito este Vance Joseph Y así han pasado muchos Que no larman de coaches Se regresan de coordinadores Porque ahí sí larman Yo creo que va a ser Puede ser el futuro De Shanahan Dice El tema del dinero No creo que sea Tan problemático Nos ahorramos el dineral De Jimmy G Y tendremos un mayor cap Es que Es que Malas noticias A Jimmy G Ya no se le debe Mucha lana O sea Todo el dineral Que era su contrato Ya se le pagó La mayoría El próximo año Creo que costaría 8 millones Ya no es tan Ya no es tan Impagable El contrato De 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 Jimmy G O sea Básicamente Si te lo quedas No te cuesta mucho Te va a costar menos Que traer un suplente Pensando en traer A alguien De más peso 911 Dice Tenemos una excelente columna De talento En ofensiva Y defensiva Solo hace falta Llenar bien los huecos Es que ese es el problema Hermano Que no se han llenado Sus huecos Dice Exacto Yo creo Que debemos quedarnos A Jimmy De back up Jimmy G De back up Lance En tercer equipo Que siga aprendiendo No nos cuesta Mucho dinero Ninguno de los dos Y a lo mejor El próximo año Con el salary cap Que va a haber Podemos pensar En traer a Aaron Rogers Que es agente libre Ahí si Para que vean Ah maldito No puede ser Pueden creer eso Ya me anotaron Los carreros Bueno no importa Que no cunda el pánico Que pasó Que pasó Que pasó No sé si fue aquí O fue en YouTube Pero bienvenido De Camlog Viento Una más Que se une A esta bonita Family Rider Dice Aaron Rogers Es exageradamente bueno Pero se pasó De cobarde Con lo de que Mintió en estar vacunado Si se pasó De lanza Si se pasó De lanza La neta De donde salió El rumor De que Jimmy Se iría a los Santos Pues es que Acuérdate Pero lo de Oren Rogers Si fue una manchadez Y yo creo que la liga Lo tiene que multar Uy ya se me lastimó Otro Quien fue Marcial Harry Sass Este Mira es que Antes del juego Contra los Osos Gatfani Se venía a la Fecha límite De trades Galeazzi Galeazzi 2021 Dice Buenas noches Para todos Galeazzi Como estas Buenas noches Carnal Este Entonces Gatfani Se venía a la fecha Límite de trades Entonces decía Si San Francisco Pierde con Chicago Podría ser que Se busque Un cambio Dice Tenía una pregunta Medio rara Pablo Norman Después de su Indisciplina De forma muy extraña Tiene fractura de costilla Y está afuera Algo pasa Jacob Vámonos Por partes Carnal Espera Déjale Acabo de Déjale Acabo de Contestar A Gatfani Este Esa fue la onda Entonces Se hablaba de que Si San Francisco Perdía con Chicago Básicamente la temporada Si va al carajo Y podíamos cambiar a Jimmy Por alguna buena ronda Dado que los Santos Necesitan Corva con la lesión De James Winston ¿No? Entonces Este De ahí salió el rumor Pero como le ganamos A los Osos Ya no hubo trades Y yo creo que Pues ya no hay manera De cambiar a Jimmy Este Esa fue la onda Ahora De lo que me comentas De Josh Norman Jacobo Si Demasiado raro Y a mi se me hacen De esas cosas Que Se inventan los equipos Porque pues la neta Es que el señor Josh Norman Se habla que ha sido Un cáncer en el equipo ¿No? Que ha tratado muy mal A ciertos jugadores Frankuti 911 Dice Ya los multaron Pero volvemos a lo mismo Entre más talento Tengas más intocable Eres Ni les hicieron Nada Es el problema Que hay a quienes Si multan Horrible Y hay a quienes Realmente no los tocan Mucho Y Rogers Es uno de esos Y pues Muy raro El caso De Josh Norman Yo también dije Ay si ahora resulta Gatfali 05 Gatfali 05 Dice ¿Qué pasó? Gatfali 05 Ah con Norman Dice Con Norman Es lo que nos platicaba Jacobo Ya ves que tuvo una indisciplina El juego Contra Este juego Contra Arizona Salió Pero pues yo no lo vi lastimado Y ahora resulta que Que tiene fractura De costillas Entonces Esa ni quien se las crea La neta Yo no les quiero nada Y yo creo que Pues nada más Están inventando algo Para ya sentarlo Alans guión bajo 17 Dice Estas últimas semanas Se me cayeron Héroes Rogers Rags Y ayer Galvin Cook Galia C20 Estas últimas semanas Se me cayeron Héroes Rogers Rags Y ayer Galvin Cook ¿De creerlo? No sé amigo Mira Yo siempre creo que Los 49 Pueden ganar Neta Siempre creo que Pueden ganar Pero este Pero Pero está cañón Es Se me hace casi imposible Digo todo Puede pasar En la NFL Y en cualquier deporte Pasa cada cosa ¿No? Este Pero lo veo Realmente muy complicado Galia C20 2021 Dice Yo también La realidad Es otra No Casi la garapuleo Cuarta Vamos por el gol de campo Mi modo Frankuti 911 Dice Vieron a los Packers Sin Rayers Pésimo equipo Si alguien puede transformar Tanto un equipo Me pregunto ¿Qué haría con nuestro rosteo? Es correcto Por eso Mira Pego en el poste Dice Si los Jaguars Pudieron también Los 49 S Alans Bajo 17 Dice XD Galia C20 Galea C20 2021 Dice En el Madden Si ganamos Los 49 Yares Pues claro Porque en el Madden Yo soy el coach Dice Pablo La verdad Yo amo a los Niners Como todos acá Pero este año Después de GB Tengo esa sensación De pesimismo Que es muy desagradable Si amigo Si te entiendo La neta es que creo Que todos estamos De alguna forma así Gatfani 05 Dice Probablemente Si meten al lance En el Levy S Stadium Va a haber más apoyo Por la afición Y como en Chicago Los jugadores Tengan más ganas De jugar Por los aficionados Pues ojalá Que pasara eso Gatfani Pero mira Si también Después de Green Bay Hay una sensación De derrotismo Creo mucho Antes de que empiece Ya los juegos Y es muy triste Y es muy lastimoso Lo que está pasando Con los Niners La neta Yo creo que pueden ganar Pero No tienen que cometer errores Gatfani 05 Dice En este juego Versus Rams Es en Levy S Correcto Gatfani Es en el Levy S Stadium Mira en San Francisco Cuando no comete errores Cuando se deja De intercepciones Y de fumbles Gana Pero es la constante San Francisco Tiene un diferencial De menos 44 En balones perdidos Desde que está Con Shanahan O sea Somos un equipo Que perdemos balones A lo idiota Y por eso perdemos juegos Y esta temporada Vamos menos 9 Dice Yo creo que Lance Debe jugar ya No porque Jimmy Lo haga mal Pero con nuestra línea Van a quebrarlo Lance es el único Que tiene chance De escapar Por eso mismo Es que yo creo Que la teoría De alternarlos Este lunes No sería mala idea Porque se van a comer Vivo a Garópolo Y lo van a lastimar Dice Los castigos de Yardas Afectan mucho Es correcto Además Los castigos Nos están matando Horrible Este juego No hubo tantos castigos Salvo el de Armstead Que no era castigo Y nos pegó horrible Pero no había habido Castigos La neta es que Había estado bien Pues ni modo Pero si Los castigos Los balones perdidos Todas estas situaciones Son las que nos tienen Vivos en la mediocridad Si San Francisco Deja de cometer errores No digo yo Que vaya a ganar Pero puede tener Posibilidades Si Sería lo mejor Alternarlos Para evitar lesiones Yo así lo veo Lance-17 Dice O lo sueltan Verdad a Ayuk Es que si Ayuk De veras Y es que es falta De concheo Yo no sé De veras Yo ya no sé Que pensar Dice Aaron Donald Desayuna costillas De QBS Ay se nos muere Jimmy G Yo creo que va a ser Este Yo creo que va a ser Von Miller Al que se va a comer A A Garofalo Porque Dice Los problemas Son básicamente De indisciplina Y estrategias Es correcto Un equipo mal Entrenado Se nota un equipo Mal disciplinado Mal entrenado Y eso es lo que nos Está costando Partidos Horrible Y mira Donald no Porque va Va contra Este Va contra Bronskin Y Bronskin Ya le agarró la vida Que es líder Que es líder En drafts XD XD También Galiazzi 2021 Neta Dice Y actitud Todo amiga Disciplina Estrategia Actitud Y Una falta horrible De compromiso Ahorita regreso Voy por mis palomitas Más Gatfani Con vida No Invita a la banda Unas palomitas Ah no Esta no Esta F Contreras 316 Dice U10 No creen que George No se da cuenta Que el problema Está en la cabeza De nuestro genio Ofensivo Alans Guión Bajo 17 Dice Lo que hacen Esos Rams Para poder vencer A sus padres Si Creo que McRae Está obsesionado Con los Niners Y eso de traer A Von Miller Lo hizo Especialmente Para darnos En la torre York Yo creo que Ya sabe Exactamente Lo que está pasando En San Francisco Pero Al final Mira Para York Volver a correr A un coach Vámonos Jala 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 Touchdown Al final Para York Volver a correr A un coach Es aceptar Un fracaso Más Dice No puedo creer Lo de Aaron Banks Será Quien se supone Cubriría el hueco De la OL Y está sano Y no jugando Es peor que Compton Y Brunskill Neta Y ahí te encargo Es contra las Carnal Dice Sabían que York También es dueño Del Liverpool Podrían traer A Jergen Klopp Ahí si los Niners Tendrían un corazón Que no cabe En el pecho Mira Este Primero con Frankuti Este Si lo de Aaron Banks Es tristísimo Pero pues Esa es una cuestión De De Escauteo De quien A quien demonio Se le ocurrió Draftear a Aaron Banks Si Si no tenía El nivel Para poder jugar En este equipo Alguien ahí Se equivocó Horrible Y alguien le falló El ojo Ni modo Si Brunskill y Compton Son mejores que Banks Entonces Banks Estapa al perro Yo no sabía Que York Era dueño Del Liverpool Amigo Esa noticia Si me Si me sorprende Que sea dueño Del Liverpool A lo mejor Ahí es donde está Realmente invirtiéndole No sé A Klopp Pues que aguante Los trancazos Del americano Mi chavo A eso si está cañón Yo lo dudo Como estos ya van a empezar A lanzar Ahora si vamos a cubrirles De otra manera Alan Sion bajo 17 Dice Que él y Michelle Ayude y detenga A Von Miller Cara de calor Frankuti 911 Dice Los dueños De la NFL Son dueños Del mundo ¿Será? Ya ves que Robert Kraft Es dueño De no sé Qué tantas cosas El Aya Michelle No creo que El Aya Michelle Pueda con Aaron Dondal Dice Todos tienen Tres o cuatro Equipos En cada liga Grande del deporte No me digas Eso no me la sabía Esa información Es interesante A ver Pásame más Nombres De dueños De la NFL Que tengan Otros negocios Eso está Interesante Para Estudiarlo Me cobró por el otro lado Dice Y por cierto Pablo Veras La película De Kurt Warner Si, si la quiero ver Fíjense que Todavía me debo La serie de Kaepernick No la he visto No la he podido ver Es que chas Ando como loco Pero quiero ver La de Kaepernick Pero si esa película De Warner Si la quiero ver Carnal Si, si me interesa La historia De esas Este Si, pues de película Mátalo, mátalo Bien Se equivocó Vámonos Vámonos Touchdown Big Six Emmanuel Mosley Se equivocó Stafford Le pecó a Armstead Y se la llevó Mosley Touchdown Eh, no anda tan perdida Mi estrategia, eh Yo, le la estuve pensando Un montón Dije, ¿Cómo le voy a jugar A los Rams? ¿Cómo les voy a jugar? ¿Cómo le tendría que jugar Los Niners a los Rams? Y ahí están Los resultados Dice ¿Qué oso con esa tacleada Que no hicieron los 49 Yares y anotaron los de Arizona? Kirkpatrick Drip Drip Kirkpatrick Dice Ya ni para emocionarse Escuché que se lesionó Stafford Del tobillo Aunque no juegue Stafford Ya vimos lo que pasa Con suplentes Así que sí Ni para emocionarse Dice Esta tacleada De Drip Kirkpatrick Mira Drip Kirkpatrick Jugador defensivo De fútbol americano Y menos como back defensivo Ha sido Fenomenal Dice Jerry Jones Es dueño de Petroleras El de los Rams Es dueño de equipos De la Premier No recuerdo cuál El de Tampa Del Manchester Y Trump Financió a los Pats Ve nomás Bueno Lo de Trump Sí lo sabía Lo demás No Los otros No me lo sabía Pero ve Pues sí Tiene que ser Yo creo que parece Al de las tortas No sé quién es el de las tortas Manda un link Ya ni para emocionarse Escuché que se lesionó Esta falta Vaya Pues no Y eso de Todos los dueños Está cañón Está cañón Ahí les encargo Ay Hijo Qué memoria Y creo que el de Tampa Ahora que Creo que el de Tampa También tiene sus Business Angels Por ahí había escuchado Tienen negocios buenos F Contreras F Contreras 316 Dice A Carlos De Cake Boss Alans Guión Bajo 17 De Cake Boss Dice Si no juegas Taffer El suplente John Wilford Nos haría Cuatro hijos Jacob Jajaja Dice Oye Pablo Ufanga Dejo mucho que desear En su debut Como titular Muchísimo Las letras Que se nos perdió Bien gacho Este Pero gacho Yo quiero pensar Que fue su debut Nomás Dice Ya regresa Wilson A jugar esta semana Eso complicará A los 49 Yares Si porque yo creo Que los Dice Ja 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 Ya sé cuál dices Si el que hace pasteles De acá temáticos No sé Si se parece Si Wilson Ya regresan Y los hijos Se van a poner bien Los ojos Los hijos Van a regresar Y puede ser Que van contra Los empacadores No sé Si ya va a jugar Rogers Si juega Rogers No ganan Si no juega Rogers Si van a ganar Los hijos Este pero Si ya Creo que vamos a quedar De sotaneros De la división Todo pinta para eso F Contreras 316 Dice Pero Había un puto caos Ufanga No tenía Quien lo guiaba Parecía un perrito Cuando los Acabas a pasear Ja ja Si pobre Ufanga La neta es que Como novato Necesitaba a alguien Que le ayudara Y pues quien Tabum Wilson Pues no Este Frankuti 900 Dice Ufanga Es estilo Yemal Adams Es buenísimo En tacleo Y carga Pero es muy malo En hombre a hombre Y zona Si se lo comieron Bien feo Es que creo que No tenía mucha idea De que tenía que hacer Adentro del campo Creo que eso fue Lo que pasó Y no es justificarlo Al final Creo que si jugó mal Pero Yo tengo fe en que Ufanga Va a agarrar la onda Poco a poco O sea Tiene con que Nada más que creo Que todavía está Jacob Delfian Muy verdesón Para la NFL La neta Para que no ganemos Ni un solo divisional Eso sería una tumba Para Shanehan Y aún así Saldría con su cara De palo Y dar puros pretextos Como todas sus conferencias De prensa Galeazzi 2021 Si Dice No les ganamos Al equipo B de Arizona Y al equipo A Les dimos competencia Explícame la lógica No tengo respuesta Amigo La neta es que no Dice Debe ser el Safti Strong Y Ward Tiene que ser el Free Safti Ajá Pero pues Ward Y Darte Están lastimados Entonces pues así Así no No hay manera Mi chavo O sea No Como le hacemos Bien Bien bloqueado Vamos Bien Se la bloqueé Es un caos San Francisco es un caos Ya nos quedamos Sin Josh Norman Y Drake Kikpatrick Pues es el que va a estar No creo que traigamos A nadie más Este No No Ya para que les cuento Y los Rams son la mejor Ofensiva aérea De la NFL Copper Cup es el mejor Receptor Matthew Stafford Es el mejor coreback Dice Y Kingsbury Cagándose de la risa En el sideline Eso fue muy frustrante Dice Ya cuando menos Nos das esperanza En manden viejos Pues si amigo Pues mira Dice Que vamos a hacer Versus los Rams Ya no quiero no ver Yo digo que vamos a Tenemos que hacer Lo que estoy haciendo yo amigo Esto exactamente Es lo que tenemos que hacer Galía C 2021 Eso Dice Aún así Seguimos siendo fieles Es correcto Es correcto Seguimos siendo fieles Y no nos vamos Yo no me voy a bajar Del barco Así ya no ganemos Ningún partido Yo voy a seguir apoyando A los poderosísimos 49ers Aunque me Acabe ligado 316 Dice Kirkpatrick Tiene menos aguante Que el físico De Candyman Kinlaw Jacob del Fian Dice Arroba Galia C2021 Siempre seguiremos Siendo fieles A estos colores Galia C2021 Dice Yo soy Desde 1983 Fan Frantz Antes del 83 Carnal Bien Este cabrón De Kingsbury No lo tolero Y todavía se burlo En nuestra cara El desgraciado O sea es que se lo permitimos Pero saben que Alancion bajo 17 Dice Por más paliza que sea Yo no dejo de ver Los partidos No ni yo hermano Y mira Mucha gente me dice Nah yo ya lo dejé de ver En el tercer cuarto Nah ya no Yo los acabo de ver Completitos Dice Eso es el problema del amor Es ciego Y amo a mis Niners Es correcto Es una relación tóxica Por ahí leía un post En Facebook Uno de los pocos Que luego valen la pena Porque luego Postean cada Perdón Pero postean cada estupidez Pero uno de los pocos Que valen la pena Que leí fue alguien Así que comparaba A los Niners Con la relación De una novia No decía algo así De Cuando una relación No va chida Y te dan bien poquito Pero pues con ese poquito Eres feliz Y así estamos Con los Niners Aunque no Aunque no nos ponen atención Aunque no nos dan nada Aunque no nos quieren Ahí estamos Lo peor son las lesiones Creo vamos Como el año pasado Si así es amigo Un hospital Completamente Es que son tantas cosas Las que pasan En los Niners Que es inexplicable Les iba a decir De Kingsbury Alguien ha visto La teoría del Big Bang Si han visto La teoría del Big Bang Hay uno que se llama Wolowitz Y Kingsbury Es igualito Al Wolowitz Neta Y si no Googleenlo Alans-Bajo-17 Dice En Facebook Apenas va una jugada Y ya están comentando Mamadas Por eso yo ya no estoy En rumbo 6D Yo también Yo me Díjole Dice En estos momentos Desearía que no amara El fútbol americano No amigo Gatsfali 05 Dice Paliza que se están Llevando jajar Así es Gatsfali 05 Dice Están Asterisco Le estamos dando En la torre a los Rams Y eso sería como El regreso De los muertos vivientes Facebook Sí Facebook Es una Cosa bien tóxica Lo de los Niners Neta Yo no me da No sé qué Dice Ya me preocupe Viejo Este año No soportaría Ver ganar El SB Los taqueros Nah No van a ganar Los vaqueros Sí se van a meter A playoffs Y a lo mejor Puesto que lleguen Al divisional Pero de ahí no pasan No van a poder Con Tampa Ni con los Rams Y con Arizona Dice Sería la campanada De la semana Si ganará Los 49 Yares Ahí les encargo En Las Vegas Porque Las Vegas Qué casualidad Que los jaguares Le ganaron a los Bills O sea Ni quién se las crea Entonces Esta semana Pues es el juego Menos probable Que gane Este es San Francisco A los Rams Pues ahí les encargo Si van a apostar Pónganse buzos Vámonos Fred Warner Corre Ah Bien Frank Huki 911 Dice Imagínense Aka versus Dontario Fitzpatrick Qué maldita vergüenza No van a ser pedazos Dice Yo apuesto Por 49 S Venga Gaspan y Vientos Es que eso es lo que Eso es lo que va a estar Más cañón amigo Prime time A York Le va a dar chorrillo Si perdemos feo ahí Se imaginan que Kingsbury y Murray Se chinguen a los Bucks En playoffs Estaría bien chido Yo la neta es que Yo creo que todo Está puesto para los Bucks O sea Yo miren No quiero decir No quiero caer en esa onda De que la NFL Está arreglada Pero Ya es mucha payasada Luego lo que uno ve ¿No? Eso es muy bueno Oh Qué atrapada Te quiero Entonces Pero estaría chido Que eliminaran a los Bucks Los Cardenales O alguien así Y miren Lance con play action Es Veneno puro Galeazzi 20 Bien Dice Ya merece unos calambres En los Aschanehan Gatfani 05 Dice Sabes Ya me está dando confianza No si sea por el marcador Que llevas o que Pero siento que si pueden ganar Jaja Pues yo digo que sí amigo Yo digo que Frankuti 911 Todo se puede Todo se puede en esta vida Jajajaja Todos sabemos que está arreglada Lo que no vi venir nunca fue la caída de los Chiefs Yo creo que nadie la vimos venir amigo Neta Nadie vimos venir la La caída de los Chiefs Pero ahí van Con todo y todo ahí van ¿No? Todavía No están eliminados Pero es que Insisto Sin línea ofensiva Pues quien Quien puede sin línea ofensiva Galeazzi 20-21 Dice Además son nuestros chavos los Rams Touchdown Pues han sido por dos años seguidos los Rams Nuestros chavos No este Les hemos ganado Cuatro juegos seguidos Y Pues todo puede pasar Pero Se ve Sinceramente se ve muy complicado Me despido señores Que les sea leve Nos leemos en fase Y nos vemos el lunes Suerte a todos Saluditos Jacobo Cuídate un montón Carnal Dice Yo feliz porque a los Chiefs Les está yendo mal Yo también estoy feliz De que a los Chiefs Les esté yendo mal Jaja Ya que nos queda ya Ya no nos queda Disfrutar los triunfos De los 49 No más bien disfrutar Las derrotas de los equipos Que nos caen mal Creo que ese Ya es nuestro consuelo Jaja Y yo voy a esperar En el momento Que eliminen a los vaqueros Que eliminen a Arizona Que eliminen a los Rams O que eliminen a los bucaneros O a los jefes Yo voy a ser muy feliz Galeazzi 20-21 Dice Vas a subir video Del partido Versus Rams Si este es el que vamos a subir Galeazzi Este merito Dice Jajajajajaja Esperando que pierda Arizona Franklin 911 Dice Shanahan debería ir Con todo Yo creo que la directiva Tiene que ir Si esta temporada Acaba Van Y le dan chance A Shanahan Si le dan chance A Shanahan De De seguir Tiene que arriesgarlo todo Se acabó el proyecto Draft Tiene que ir por agencia libre No hay de otra Así es Los procesos Todos los equipos Llegan procesos nuevos Le apuestan al draft No les da Y pues Ni modo A apostarle a la agencia libre Galeazzi 20-21 Dice A como está todo Ya disfrutar las jugadas Pues si No hay de otra amigo Ya mejor nos Nos distraemos Viendo Que hay bueno Que no Que más o menos Vale la pena ¡Vámonos! ¿A dónde? Frankuti 911 Dice Me molestaba Que ponían a Leffle Como coach del año Con Ryers Hasta McCarthy Era coach del año McCarthy Alans Guión bajo 17 Dice Pero que yo sepa Ryers No será agente libre Green Bay No va a dejarlo ir Así nada más El trato Con el que llegaron Es que el año siguiente Accederán a un trade Al equipo Que quiera Ryers Gadfani 05 Dice Fíjate que sí Ya no espero que ganen Solo disfrutar el partido Y ya no enojarse Pues si Para mi es inevitable Enojarme Siempre me enojo La neta es que siempre me enojo Este Pero si Pero si Tratarlos de disfrutar Lo más que se pueda Les juro que intenté No enojarme Contra Intenté no enojarme Les juro que intenté no enojarme Contra A Ryers Le quedan dos años De contrato Más o menos Sí pero Pero llegaron a ese acuerdo Dice Boniners Boniners carnal Sí pues yo no sé El acuerdo al que llegaron Los empacadores Por ahí decían Que ya es agente libre Pero pues si está sujeto A un trade Al equipo que él quiera Ojalá que quiera Que sea San Francisco Y ojalá los Niners Ya se dejen de cosas Y lo puedan traer Acabar su carrera Caigan Y darnos un anillito más Estaría bien chido La neta Este Pero bueno Que a qué les digo Qué lastimoso ha sido Los resultados que nos han entregado Pero miren Aquí está Aquí está Pablo Canal 49 Dándonos una pequeña alegría 52 a 13 Contra los Rams Y mis sueños Más guajiros Por lo menos Que se les vean ganas A los jugadores Ya casi tenemos El récord de los jaguares Ya casi Estamos en un juego De los jaguars Dice El problema es Del que daría San Francisco Jaja Porque pedirían draft Y seguramente Algunos jugadores También Galeasi 2021 Dice Eso da pena Sí Tener el récord De los jaguares Casi A ver Dice Vergonzoso Si yo también sé Que ayer se acordó Ser agente libre El siguiente año Ya hasta le pagaron El dinero garantizado Fíjate Voy a ponerme a revisar Bien cómo está La situación de Rogers Para darles mejor La información Pero bueno Ya Viniéndose El momento Vamos despidiendo A YouTube Despedimos aquí La interacción En Twitch Con los carnales De YouTube Un abrazote Nos vemos El lunes Para el El lunes Para el Monday Night Apoyar a los Niners Y entonces subiré El podcast El martes ¿No? Vamos a mover Las cosas Pero bueno Ahí estamos viendo Despido Transmisión en YouTube Y seguimos aquí En Twitch Go Niners ¡Suscríbete al canal!